Muy buenas noches a todos. Bueno, continuamos. Recordarles que mañana es el concurso de División 2, va a iniciar a las 8 y 30. Sería muy bueno que los que estén acá estén presentes. Hoy vamos a darles algunas pequeñas fórmulas que tal vez les puedan servir para mañana. Y un pequeño vistazo al juez Boca, que es el que se va a utilizar el día de mañana. Bueno, como siempre, vamos a basarnos en un problema y vamos a tratar de ver qué solución podemos utilizar para esto. Tal vez a algunos se les haga un poco más sencillo, porque tal vez ya tienen experiencia. Un segundo. No, no era este problema. Creo que era tarde de cine. Cine. Tampoco. Voy a iniciar como administrador. Un segundo, por favor. Ahora sí, vamos a buscar cine. Cine. Un segundo, por favor. Bueno, vamos a probar en otro juez virtual. Entonces, en este caso, el juez Yuki. Yuki. Vamos a irnos a la parte del problema. Pueden crear ustedes usuarios, si gustan. Acá están los problemas de todas las divisiones pasadas que han existido. Y en Discord pueden encontrar los links que los van a llevar a este juez. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver los problemas. Como pueden observar, acá están con incisos, porque eran problemitas de la anterior. Fíjense acá. Competencia interna, vamos a DIP2. Podemos ver acá la lista de problemas. Y, a ver, vamos a ver el problema número B. ¿Ok? Bueno, acá nos da una historia sobre los capibarras. Son los reedores más grandes que pueden medir y demás, etc. Y un problema siempre va a tener un contexto. Tomen en cuenta eso. Si el día de mañana o en una competencia que ustedes se presenten, van a ver que les meten mucho contexto. Si están apurados, obviamente en un concurso queremos resolver todo en menos tiempo y resolver más problemas. Lo recomendable sería que tal vez se salten un poco de la explicación. Porque muchos piensan que acá podrían encontrar información valiosa. Pero en este caso Dura nos habla de un capibar. Y el problema empieza acá, directamente. Dada la siguiente capiserie, fíjense. 1, 4, 9, 16, 25, 36. Obtener las sumas de los primeros n elementos de esta secuencia. Es lo que nos pide. Tenemos que obtener las sumas de los primeros elementos de esta secuencia. Bueno, ¿qué podemos hacer? La primera línea contiene T, que es la cantidad de casos de prueba. T va a estar entre 1 y 1000. Y fíjense acá. En cambio, los números de la serie van a llegar hasta 10 a la 9. Podemos hacer de acá tal vez un pequeño análisis. Eso es lo que tienen que ver. Tienen que ver qué solución pueden plantearse ustedes. Y después ver el análisis que van a hacer. No pierdan el tiempo intentando fuerza bruta directamente. Ya. Entonces iniciamos. Bueno, no quiere... Ah, sí, sí, puedo dibujar. Me disculpas. En este caso, T puede llegar máximo hasta 1000. Eso es lo que nos dice. Puede llegar hasta 1000. Y N puede llegar hasta 10 a la 9. Obviamente, N está dentro de T. O sea, sería N por T. 10 a la 3 por 10 a la 9. Tengo como resultado 10 a la 12 operaciones. Que yo voy a realizar como máximo. Y si bien recuerdan. Yo les había comentado que una computadora realiza. Aproximadamente. Aproximadamente. 10 a la 8 operaciones por segundo. Y fíjense que 10 a la 12 es mucho más grande que 10 a la 8. Entonces, para este problema. Ustedes no pueden utilizar un simple for. O sea, no pueden usar directamente. Qué sé yo. Un for de correr sumando. Creando esta serie y demás. No se puede. Es imposible. Porque les va a dar tiempo de intercedir. A ver. Podemos probar. Podemos intentar. Pero ese es el error que nunca tienen que cometer. No fijarse en los límites. Y resolver directamente el problema. No hagan eso. Ok. Pero a ver. Vamos a probar. Y a ver qué nos sale. No. Vamos a decir acá. A ver. Para este problema no nos piden vectores. Ni nada por el estilo. Este problema es una pescadita. Por así decir. El número de casos. Hacemos la lectura de los casos. Le digo mientras. T menos menos. Ahora hacemos la lectura de cuántos elementos de la serie vamos a leer. En este caso. O cuántos elementos va a tener la serie. En este caso. Que es N. Ok. Ya. Ahora este número puede crecer. Porque. 1, 4, 9, 16, 25, etc. Tenemos estos números. ¿Verdad? Podemos colocarlos acá. Fíjense. 1, 4, 9, 16, 25. ¿Alguien sabe de qué número se trata, chicos? Tal vez. Es una serie muy peculiar en este caso. Exacto. Son los enteros al cuadrado. Son los números cuadráticos, ¿verdad? Multiplicados por sí mismos. Ya entonces. A ver. Vamos a ver qué tal. La serie es la siguiente. Son los números al cuadrado directamente. Entonces. Ya vamos a crearnos. Un long long. Ya. Ahora les voy a dar un pequeño tip. Ustedes pueden hacer abreviaturas. O sea. Fíjense que el long long para mí es muy largo. Yo quiero que sea LL directamente. Porque estoy apurado y no quiero escribir. Ustedes pueden hacer acá un define. Pueden decirle acá. Definir. Long long. Como long long. Ah. Creo que era al revés. Perdón. Definimos. Long long. O sea. A esto de acá. Yo lo voy a representar. Como LL. O sea. LL ya es una palabra reservada a partir de ahora. Ya no puedo usar LL como variable. Porque ya es. Una palabra ya. Reservada por el lenguaje. En este caso. Le pueden poner el nombre que ustedes gusten. Bueno. Entonces. Acá vamos a decir long long. En este caso de. El número inicial de la serie. Que va a ser en. ¿Cuál es el primer elemento? Pero no. Si ya en cero. Recorriamos en elementos de la serie. En este caso es 1 menor o igual a n. Y vamos a incrementar. Y quiero ver si es. Cómo es la serie. Más. Menos. Más. Menos. Fíjense. Entonces va. Va. Intercambiar entre esos dos. Entonces. A ver. Vamos a ver acá. Uno. Cuatro. Perdón. Tres por tres. Nueve. Dieciséis. Veinticinco. Treinta y seis. Cuarenta y nueve. Seventa y cuatro. Y demás. Ahora vamos a colocar los signos. Más. Menos. Más. Menos. Bueno. No afecta. ¿Verdad? Va a cambiar así. Y más. Ya. Entonces. Con las posiciones impares. Vamos. Positivo. Con las posiciones impares. Negativo. Entonces le digo. Ok. La posición en la que estoy es impar. Entonces le digo. Y. Módulo dos. Es igual o igual a uno. Si es impar. Entonces. ¿Qué hacemos? Le decimos. Init. Más. Igual. Y por y. ¿Verdad? Porque son los números a la cuadra. Esto es equivalente a decir. Init. Es igual. A Init. Más. Y por y. Por si acaso. Es esta abreviatura de más igual. A esto. A esto es equivalente. Si ustedes le ponen más igual. Es como si estuvieran repitiendo aquel elemento. Y. Por falso. Por falso. Lo mismo. Pero ya. Con rest. ¿Verdad? Menos igual. Acá. Menos. Y ya. Y. Y la respuesta estaría en. Ah. Perdón. Init empieza ahí. Sí está bien. La respuesta estaría en Init. Podemos decirle ya. Ants. Voy a cambiar de nombre. Ya. Listo. Entonces. Imprimimos. Ants. Vamos a la prueba. Con los ejemplitos de acá. Obviamente va a dar porque el. El número es pequeño. Vamos a ejecutar. La primera vez siempre demora un poquito. Como van por ahí a observar. Y. Al parecer sí funciona. Ya. Pero. Ahora. Yo enviaría al juez. Ya. Sí lo enviaría. Pero. Tengo problemas al iniciar sesión. No recuerdo mi contraseña. Como pueden observar. Y. No. No puedo. Así que lo voy a subir. Y ustedes lo pueden probar. Y les va a dar tiempo de límite excedido. Voy a subirlo acá. De un segundo. No. Ya. Tengo acá. Lo hacemos correr. Y lo voy a poner en público. Ángelo claro. Les voy a mandar el link. Este es el link del código. Este es el link del problema del juez Yuki. Y si no está público. Ah perdón. Y si no está público. Lo vamos a. Creo que no se podía ver en problemas. Pues separado. Entonces. Solo creo que van a poder leer ahorita. En este momento. Creo que no se puede enviar todavía. Bueno. Ahí tienen el código de demás. Ahora tenemos que ver. Cómo optimizar este problema. Porque les dije que la solución. No entra en un segundo. 10 a las 12 operaciones. No puedo hacer en un segundo. Y. Acá nos fijamos. ¿Cuántos segundos yo tengo? Ah. Bueno. No me dice. ¿Verdad? Debería. Ya. Pero bueno. El límite siempre es un segundo. Ok. Siempre es un segundo. Pues ustedes tienen solo un segundo para resolver. En algunos problemas lo suelen subir a. Dos segundos y demás. Pero en este caso. Ah. Para Python creo que lo ponen hasta. Hasta para tres segundos. Porque Python es un lenguaje muy lento. No es muy recomendado. Ya. Bueno. Entonces. Tenemos que ver la forma de optimizar. Estamos trabajando con este problema. ¿Cómo podemos optimizar esto de acá? De acuerdo a un análisis de complejidad. Yo tengo que hacerlo esto en un tiempo logarítmico. O en un tiempo constante. No puedo hacerlo en un tiempo lineal. No va a funcionar. O en el peor de los casos. Tal vez intentar un tiempo. O raíz cuadrada. La tenemos que reducir. O sea. Tenemos que evitarnos. Ese recorrido. A ver. ¿Qué podemos hacer? Acá tengo 1 por 1. Acá tengo 1. 9. 25. 49. El problema es ir viendo las sumas. Hasta acá es 1. Hasta acá tengo menos 3. Fíjense. ¿Verdad? 1 menos 4. Es menos 3. Menos 3 más 9. Menos 3 más 9. Es 6 si no me equivoco. A ver. Vamos a ir calculando acá. De un segundo. Empezamos con 1. Es el primer elemento de la serie. 1 menos 4. Le da menos 3. Menos 3. Más 9. 6. Ya. 6. Menos 16. 10. Menos 10. Más 25. 15. Seguimos. 15. Menos 36. 21. Entonces, ¿cuál es la serie que se está formando? 1. Menos 3. 6. Menos 10. Ah, disculpen. Menos 10. 20. 15. Menos 21. Y ya. ¿Alguien me podría decir qué serie es esta, chicos? alguien tal vez ha logrado detectar 1, 3, 6, 10 15, 21 15, 21 ¿alguien tiene alguna idea de qué serie es esta? ignoremos los signos, en este caso estamos ignorando los negativos ¿qué serie creen que sea chicos? o no tienen ni la misma idea tal vez ¿alguien? ¿alguien chicos? ¿nadie? la serie de naturales suma la anterior no es naturales el número correcto sería los triangulares a ver, podemos acá buscar ¿qué son los números triangulares? nos van a aparecer imágenes ¿vean? estos son los números triangulares acá tenemos una lista vamos a abrir el siguiente este está más bonito un segundo, no está cargando la imagen ahora sí ya tenemos un triángulo equilátero y fíjense que en cada nivel aumenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o sea, como te decía su compañero se suma la anterior, se suma la anterior se suma la anterior, se suma la anterior 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 esos son los números triangulares y estos números triangulares tienen una fórmula podemos abrir la imagen en una pestaña está muy burroso como pueden observar ya esta es su fórmula n por n más 1 dividido a 2 o sea, si yo quiero la suma de los primeros 6 números triangulares me va a dar 21 y esto lo tengo que hacer la fórmula n por n más 1 dividido a 2 entonces fíjense a qué se reduce mi problema yo quiero obtener la suma hasta la posición esto va a ser el 1 2 3 4 5 yo quiero obtener la suma hasta el 6 entonces aplico la fórmula 6 por 6 más 1 o sea que sería por 7 42 dividido entre 2 es 21 y fíjense que no está 21 solo que tenemos que multiplicar un signo para las posiciones pares fíjense y para las posiciones impares sin el signo entonces eso es lo que tenemos que hacer acá fíjense simplemente hemos desglosado el algoritmo y vamos a reducir todo esto de acá yo no necesito el for simplemente voy a decirle ok le voy a decir acá me vas a asignar n bueno vamos a ponerla afuera no está bien n por n más 1 dividido entre 2 eso le asigno y ahora acá le digo if n es par recuerden que para las posiciones pares le multiplicamos por menos 1 módulo 2 es igual a 0 entonces le digo ans se multiplica por menos 1 para que cambia el signo nuevamente esto es equivalente a decir ans es igual a ans por menos 1 eso es equivalencia ya acá imprimen ans fíjense podemos hacer correr y eso es lo mismo solamente que ya la complejidad ya no es cuadrática y las operaciones t llega hasta 1000 es como decirles 1000 por 1 porque no hago ningún recorrido por acá y 1000 entra tranquilo en el segundo o sea va a ser como 1000 operaciones aproximadamente en un segundo y este algoritmo si, si les debería lanzar como un aceptado ok vamos a crear uno nuevo o sea de esa manera pueden ustedes tal vez darse cuenta cuando cuando así suponiendo que acá como por este ejemplo el n llega a 10 a la 9 entonces yo no puedo hacer un recorrido lineal usualmente suelen ser fórmulas así que tengan en cuenta eso la mayoría de las veces suelen ser fórmulas y fíjense hemos usado la fórmula de los números triangulares ya bueno les comparto la segunda solución ahí lo tienen de esa manera podemos optimizar un poquito el código o sea fíjense los límites usualmente como les digo suelen ser fórmulas a veces les dicen que el límite puede llegar hasta 10 a la 12 o hasta 10 a la 18 o 10 a la 15 entonces tienen que hacerlo en tiempo logarítmico o es lineal perdón o es una fórmula directamente una pescadiza tal vez bueno que más que más que más ya esa es una fórmula muy importante la fórmula de la sumatoria también se conoce ¿verdad? n por n más 1 dividido 2 ¿y esto qué te da? la sumatoria de este i igual a 1 hasta n esa sumatoria te da y acá de los i primeros números de los n primeros números ¿verdad? eso es su equivalencia la fórmula de la sumatoria la fórmula de los números triangulares y demás bueno algunas funciones óptimas que ustedes pueden usar para temas más en este caso puede ser en python solo voy a hacerlo así como para mencionar un momento podemos importar ciertas librerías el gcd y el gcd o sea el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo ustedes pueden utilizar ¿verdad? lo pueden poner quiero el máximo común divisor de 18 y 40 me va a dar 2 seguramente quiero el mínimo común múltiplo de estos 360 como pueden observar y ahora acá ensenamos más cómo se logra importar eso tenemos acá solo el gcd que es el máximo común divisor podemos tener dos números a igual a qué sé yo a 40 b igual a 15 y en c podemos almacenar el máximo común divisor se hace dos líneas sd a coma b tenemos que buscar dos balas bajas y vale conocer vamos a ejecutar un momento vamos a ejecutar y fíjense en este caso para 40 y 15 la respuesta sería 5 5 es el máximo común divisor que tienen estos dos elementos en este caso un segundo por favor ahora cómo podríamos obtener ustedes dirán el mínimo común múltiplo en este caso el mínimo común múltiplo tal vez por lógica ustedes pensarían así ¿verdad? no existe esa función parece que nos vamos a crear una funcióncita acá le voy a decir lsm de a y b si no mal recuerdo para esto directamente tendríamos que retornar a por b dividido al gcd de a coma b ¿verdad? porque estamos multiplicando ambos números y lo dividimos entre su máximo común divisor de ambos o sea esta división siempre va a ser exacta la vamos a probar vamos a imprimir acá ya vamos a imprimir directamente acá vamos a ahorrarnos esta formalidad de acá y acá haremos que reprimir esto a ver fíjense para 40 y 15 tenemos el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo bueno eso es lo que ustedes podrían utilizar en este caso bueno esas son algunas fórmulas que tal vez les podrían haber les van a tal vez poder ser útiles el día de mañana y demás y no bueno si tienen alguna consulta pues quedo atento mientras voy a darme una introducción así breve al juez Boca que se va a llevar el día de mañana dejo de presentar la pantalla un momento voy a abrir el juez ya bueno acá simplemente es para mostrar la interfaz obviamente a ustedes se les va a asignar en primera instancia se les asigna un usuario y una contraseña así que ustedes van a poder loguearse van a colocar su usuario y colocan su contraseña ok luego de esto van a tener una sección de problemas y pueden descargar ustedes acá el pdf pero no se preocupen también se les va a entregar el problem set impreso así que no van a tener ningún problema esto se les va a entregar impreso pero también si quieren verlo en sus pantallas le pueden dar clic ahí y automáticamente va a descargar una vez descargado ustedes ya pueden ver van a tener en físico y también pueden ver en la computadora acá es la parte donde van a estar las corridas bueno en este caso donde ustedes quieren enviar un problema no funciona como el juez patito seleccionan el problema que quieren enviar suponiendo que el h el lenguaje en el que han enviado yo voy a decir ya ha enviado en c++ y tienen que seleccionar un archivo o sea ustedes tienen que crearse su solución obviamente con la extensión del mismo lenguaje lo seleccionan en el archivito lo envían y luego esto les va a dar un veredicto pueden ver acá el estado del contest o sea quién está primero y demás los globitos cada globitos representa un problema aceptado ¿verdad? y está en orden quién ha resultado más problemas y en menos tiempo acá de los clarifications es muy importante porque ustedes si tienen alguna consulta pueden escribirlo acá tengo esta pregunta y es sobre el problema y creo que no estoy compartiendo pantalla ¿me disculpas? porque nadie me lo dijo antes ya vamos a ver dónde están los problemas allá acá se me mostraron el juez si gustan le pueden dar un vistazo pero bueno lo van a ver mañana está dividido por secciones como pueden observar la sección de problemas le dan click al primero y pueden descargar el archivo en pdf pero a ustedes igual se les va a entregar se les va a entregar el problema set en físico acá en la segunda pestaña ustedes pueden enviar un problema seleccionan ¿qué sé yo yo que es el problema L? lenguaje voy a enviar en C++11 o en Java seleccionan el archivo o sea el archivo con la extensión del lenguaje y le dan enviar y va a demorar un poquito en juzgar no se les esperen acá en score pueden ver quién está primero y demás quién está ganando es recomendable que vean ustedes para saber qué problema ha sido el más resuelto e intentar ese por ejemplo acá el problema el globito amarillo fíjense el globito amarillo es el más resuelto al parecer ese es el problema más fácil entonces yo debería intentar el problema L porque es el que más han resuelto todos o sea tómenlo como una oportunidad muchos lo ven para frustrarse decir no estoy perdiendo véanlo ustedes para ver cuál han resuelto más y ese voy a intentar pero acá tenemos los clarifications que es muy importante acá puedes preguntar si es que está bien algo o tienes alguna duda sobre la descripción fíjense acá le pregunto sobre este problema ¿cómo envían? le pueden poner acá tengo problemas de problema G esta es la descripción esta es la pregunta que yo tengo y directamente le pueden dar en enviar si quieren enviar y fíjense ya está mi clarification ahí ya le he preguntado esto sobre el problema G y no me ha respondido lo pueden encargar y demás en unos 5 minutos les van a responder acá va a ser la respuesta y nada más eso es lo único importante ok los demás no no vamos a utilizar ya entonces tomen en cuenta eso respecto a búsqueda binaria ayer hemos hecho si hemos hecho un ejercicio ¿verdad? hemos hecho el de el de Halloween que es lo más sencillo que puede entrar tal vez para un concurso en este caso ¿ya? ¿alguien tiene otra consulta tal vez chicos? y si es que planean participar mañana traten de estar puntuales para tal vez agarrarse las mejores máquinas porque va a ser en el laboratorio del piso 3 y algunas máquinas son malas o el teclado está mal y demás así que si llegan temprano van a tener la oportunidad de testear su máquina y irse por la que esté funcionando mejor y también pueden traer material impreso si es que tienen algún librito de algoritmos y además que se yo si tienen algún librito de programación competitiva o algunos algoritmos que les han sido útiles pero todo impreso no pueden manejar nada en digital y además pueden llegar temprano para configurar su blind y demás o para asegurarse de que al menos corra ok bueno entonces pueden hacerlo si gustan con el video para que corra de la misma manera traten de llegar a 8 y media supongo que van a pasar a las 9 entonces tienen media hora para configurar y verificar y demás porque ha pasado más de una vez que no ha podido no ha podido competir bien porque su máquina el teclado se cortaba en ciertos momentos y demás ya bueno chicos eso sería todo por hoy espero verlos mañana la competencia a muchos de ustedes y gracias eso sería todo y tal vez para este semestre si van a haber clases presenciales si no me equivoco son los viernes de 4 o 6 pero se va a anunciar o sea aún no ha empezado ok entonces gracias a los que estaban estos días en las sesiones de Meet y eso sería todo hasta mañana chicos gracias 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 Gracias.